Este es una captura, un concept hecho directamente a PixelArch por Enrique Cabeza, que es un poco el motor creativo del proyecto y supuso un poco el inicio del arranque del proyecto La idea, que forma todo su billetera, es este concepto Él lo hizo para practicar sus técnicas de PixelArch y al resto del equipo nos moló por donde iban los tiros y decidimos seguir trabajando en él y montando su proyecto Pero como veis, el aspecto inicial del juego era una cosa muy genérica Era el típico caja vampiro o el típico guerrero de toda la vida y los típicos monstruos, que eran típicas, todos eran muy típicos No había ningún tipo de carácter que hiciera que el juego fuera único o que tuviera realmente una chispa que nos motivara a hacer algo súper pequeño Entonces continuamos probando cosas y una de las cosas que probamos en plan aleatorio en plan vamos a probar cosas ramos Una de las cosas que probamos fue crear un personaje principal que se hubiera inspirado en la silueta de un nazareno cogimos la silueta de un nazareno, lo que todo el mundo más o menos espera de un guerrero medieval que va pegando miña lo cruzamos y obtuvimos esto Esta fue la segunda iteración de ese concept, o otro concept, dos meses más adelante en la que ya podemos ver que ahí hay un tío ya que ese tío ya tiene una personalidad eso es algo que nadie le había hecho, esa estética no la ha dado por aquí en la vida y por ahí vimos que ahí había algo interesante Entonces decidimos reorientar todos los proyectos en ese sentido Vamos a hacer que todos los elementos del juego estén inspirados por algo de nuestro folclore local cogiendo el folclore local, dándole una vuelta retorcida a través de la fantasía y lo metemos en el mundo y así vamos creando un mundo pesado y lleno pero que al mismo tiempo solo The Gain Ditching puede hablar de eso porque solo nosotros somos unos lindis que nos mamamos a mierda desde chicos lo que ahora nosotros era una cultura que podría resultar incluso opresiva Hemos dado la vuelta y hemos creado algo guapo a partir de eso que nos oprimía cuando éramos adolescentes como que si en mi época ser adolescente en Sevilla o te gustaba la feria y la Semana Santa o no tenías nada o gracias a Dios se ha cambiado a mí y bueno, esa fue un poco la premisa entonces yo os voy a hablar un poco de cómo ha sido la producción ¿vale? yo sé que la parte de arte y de impre y tal es muy interesante pero como he sido el producto os voy a hablar de esa mierda Todo empezó más o menos así un planteamiento de muy alto nivel de que plazos serían más o menos razonables o plausibles luego de hecho no se ha cumplido una mierda de esos plazos y de esas cosas pero es importante, aunque luego las planificaciones no se cumplan es importante hacer una buena planificación porque ese ejercicio va a maximizar los resultados que van a tener luego no se trata de aceptar o de cumplir lo que digo sino de siempre hacer lo menos posible entonces una planificación de alto nivel o como yo lo llamo cronograma consiste, el primer paso es cortar el desarrollo completo cortarlo en fases producción, reproducción y reproducción que mismo existe en este bloque, este bloque y este bloque y luego definir cuáles son los resultados esperables de cada fase y eso lo haces una vez y luego al mes lo enteras y te añades más detalles lo vas modificando, lo vas manteniendo y siempre te ayuda a tener una visión de alto nivel entonces aquí se corta la mitad pero esta primera parte habla de que el primer gran hito de Blackpools era hacer una demo narrativa sobre una demo estética y una campaña de Kickstarter entonces los primeros 7 meses de Blackpools desde que decidimos que ese era el siguiente proyecto de The Game Kitchen hasta que lanzáramos algo eran 7 meses cuyo resultado tenía que ser una campaña de Kickstarter con todos sus materiales preparados y una demo jugable pero que fuera un prototipo estético un prototipo, algo jugable que respondiera a la pregunta de cómo se va a ver el juego en el futuro ¿Por qué? cómo se va a ver el juego lo lógico sería empezar por cómo se va a jugar al juego ¿verdad? sí pero al mismo tiempo como sabíamos que necesitábamos la pasta para la de Kickstarter para poder vender la campaña que entrara por los ojos decidimos priorizar la parte estética antes que la de ella una vez que consigamos la pasta y ya nos pongamos a trabajar ya veremos cómo resolvemos lo de bien y empezaremos con la cepa mecánica y tal esa fue una decisión estratégica hecha desde el punto de vista del marketing vamos a priorizar primero lo que nos ayude a vender porque ese vender es lo que nos va a dar el dinero para desarrollarlo porque si no, no íbamos a tener tiempo para estar desarrollándolo con nuestra cuenta en la preproducción pues lo que os he comentado primero el Visual Protocol Prototype y la campaña de Kickstarter después nos preocuparíamos del gameplay aquí se supone que conseguiríamos la pasta que la conseguimos gracias a Dios después una vez que hubiéramos respondido a la pregunta de cómo se juega a Blasphemous nos preguntaríamos cómo es la narrativa de Blasphemous separamos el gameplay puro de lo que es la campaña narrativa y por último, la última fase de la preproducción es preparar la producción que es decir, ya sé más o menos 9 Blasphemous ahora necesito saber cuánto es Blasphemous cuántos niveles, cuántos cosas, cuántos enemigos y en qué orden, en qué meses lo voy a distribuir la producción llego en el equipo que tengo, necesito más gente me sobra gente y despido eso no pasa siempre, siempre te falta y eso es lo que nos propusimos hacer y más o menos lo que hemos hecho el máximo tiempo se nos ha ido aquí en el prototipo de gameplay estos fueron me parece que otros 7 meses fueron 4 y estos han sido casi 2 bueno, estos 2 para mi que me los comí yo solito pero este el equipo estaba ya aquí en la procesada pero esto ha sido un parto que no lo digo ahora os voy a enseñar una de las cosas que hice aquí que bueno, yo Ander era programador y soy productor junior ¿vale? entonces todo lo que yo digo de cómo he hecho yo las cosas igual no hay que hacerlas así, hagamos formas mejores pero como soy productor junior os voy a contar cómo lo he hecho y ya está bien bueno, esto ya lo he comentado para que era el prototipo visual la campaña de crowdfunding que me imagino que la conoceréis lo es el prototipo de gameplay aquí tenemos por ejemplo la primera fase del diseño de niveles se suele hacer en papel así como lo ha hecho Enrique Colines empieza en papel para tener una idea muy general de lo que quiere conseguir con los niveles y después ya pues pasamos al sistema de layout que es construir con bloques en plan Lego lo que son las colisiones del mundo eso luego se decora con tiles con sprites irregulares y se queda totalmente orgánico así la física es muy blocky pero luego la estética final del juego es súper orgánica porque los tiles de arte son irregulares para construir esto montamos este sistema de paletas de bloques cada tamaño tiene un color diferente porque esas cosas ayudan a los diseñadores luego estamos trabajando en los equipables que tienes en el inventario para que te puedan crear una piel y que a final, unas criaturas que otras de combate la ubi del juego, el boss esto también estoy hablando ahora mismo del prototipo de gameplay todo esto es lo que metimos en el prototipo de gameplay la lógica de nivel que es cuando vas a un sitio concreto tiran una palanca y eso hace que se abra aquella verga eso es lógica de nivel y es una lógica, una programación que la tienen que poder hacer los diseñadores de nivel porque si necesitan llamar al programador para hacer eso entonces el programador está teniendo tiempo el juego que debería estar usando en meter más enemigos meter más sistemas de lo que sea para poder hacer lo que usamos playmate luego el sistema de NPC para la parte narrativa y al final nos quedó una demo así tuvimos los santos cojones de llevarnos una demo sin decorar a una feria porque nuestro objetivo era que el juego fuera divertido y jugable e interesante incluso sin programas y la verdad es que la gente lo disfruto muy bien había gente que se quedaba a la raya pero la mayoría de la gente pudo jugar pudo acabarse la demo y pudimos traer conclusiones interesantes que fue en el Fan & Series que es un pedazo de festival y os lo recomiendo caráctidamente ahí presentamos el prototipo sin vestir luego pasamos al prototipo narrativo que es en base con esa base y ese feedback que hayamos tenido de enseñar a la gente el prototipo de gameplay decidimos iterar el gameplay en base a ese feedback y luego añadirle la capa de narrativa la narrativa en Blackbemus se hace a través de tres ingredientes diálogos muy escuetos con rpc arte de fondo en los niveles y los sonidos es muy rollo de al suelo muy ambiental y muy opcional la narrativa está como de fondo y tú te puedes dedicar a pegar piña y pasar de ella o si te emparas y empiezas a privarte del detalle puedes construirte una historia la historia está ahí pero digamos que no es no te la imponemos un rollo de Dark Souls total por lo menos lo estamos intentando o sea es un poco el objetivo esto es los conceptos del arte meaningful de escenarios los escenarios se componen de dos tipos de artes el arte básico que son los tiles que no son regulares son tiles irregulares ya se quedan muy orgánicos pero luego tenemos muchas piezas de arte que son estatuas un bebetero o no sé qué que aparecen solo ahí solo en el único sitio donde aparecen para que te ayude a orientarte si ves un bebetero del mismo bebetero dos veces o la misma estatua pizarra dos veces pues ya sabes que ya has pasado por ahí aparte cada estatua y cada cosa cuentan una parte de la historia en el último el último prototipo evidentemente ese sí ya iba con gráficos que es una parte de la creativa de nivel y lo que hicimos fue subir un poquito el listón de arte conforme a lo primero que teníamos de de la demo de King Starter pues evidentemente el listón de arte subió un poquito implementamos el sistema de de storylines no tenemos misiones ni quests en el sentido de que son opcionales y no hay ninguna lista de no tienes quests activas sino simplemente pasan cosas son muy extractas y no se te pide tan explícitamente lo que tienes que hacer también una vez más se va a ayudar solo tienes un objeto y si ese objeto se lo das a X personajes pasa a X cosas pero eso es una cosa que igual te tienes que enterar con los toros porque el juego no te lo va a decir definitivamente eso es lo que llamamos storylines esto es lo que os preguntaba antes por ejemplo esta pedazo de fachada pixelada de la catedral solo está ahí no son piles es una cosa única que costó un huevo de horas y solo aparece ahí pero te ayuda a darle un aspecto interesante al arte estos son los faroles del puente de Triana y otra de las cosas que hicimos durante el prototipo narrativo pues fue la cutscene de la pantalla completa con pixelada pantalla completa que es la mayor locura que a nadie se le haya podido hacer pero bueno ahí están y son las putereñas ¿verdad? tardamos un mes en hacer cada una pero bueno esto pues es un ejemplo del escenario como cuenta parte de la historia simplemente con el arte de nivel te está contando pues que ahí hay hay gente que está encerrando a otra gente esto es haciendo en el pipeline de enemigos decidimos aumentar la productividad pero más rápido haciéndolo haciendo a base de haciendo fotos una de las cosas que probamos y que seguimos usando con algunos enemigos y bueno este prototipo lo tenéis aquí lo he traído hasta abajo puesto en la en la sala donde tenemos los huevos he puesto este prototipo el prototipo narrativo porque en el juego final todavía no no podemos enseñar nada y ya entramos en la parte del plan de producción que es la marrona que me tocó a mi de poner en algún sitio todo lo que nos iba a dar tiempo a hacer y en el orden en el que había que hacerlo y ver si necesitábamos contratar más gente el mega plan nunca lo había hecho y evidentemente me costó me costó mi trabajo conseguirlo una vez más entramos en producción y la producción va a tener una serie de fases ahora mismo estamos inmersos en esta vamos a hacer una vertical slice que es simplemente intentar centrarnos o darle prioridad a un trozo del juego tres o cuatro niveles para que estén terminados lo antes posible y haya lo antes posible un trozo jugable que le puedan enseñar a prensa que le puedan enseñar a un aparente y que sirva un poco de que dé un poco de confianza a todo el equipo de que después tenemos una milestone interna que es cuando le pasamos al equipo de porting le vamos a pasar como el 80% del código ya terminado todos los sistemas ya están terminados y eso lo vamos a pasar para que vayan empezando el porting en la alfa que es básicamente contenido todo el contenido pero un poco reventado luego la beta y aquí ya terminamos con la versión de pc y aquí ya nosotros empezamos a trabajar en otra cosa y el equipo de porting y de CUA pues termina bueno la CUA sí que la tendrá pero bueno esto es básicamente lo que va a pasar aquí no os he puesto las fechas porque esas fechas son secretas todavía porque seguro que pasan cosas nazis con las fechas entonces ¿cómo se organiza toda esta puta mierda? pues nuestra forma de trabajar es tiene tres niveles ¿vale? de más alto nivel a más bajo nivel necesitamos mantener una visión de alto nivel del conjunto de flancos abiertos donde esté todo lo que se supone que tiene que pasar pero con muy poco detalle evidentemente porque si no sería no estaríamos aceptando nunca nada utilizamos esta visión de alto nivel para ejecutar el Scrum con la máxima información posible y lo mejor orientado posible cada dos semanas hacemos un sprint y vemos cuánto porcentaje de trabajo vamos a dedicar a enterar lo que ya está metido en el juego y cuáles son las nuevas prioridades en base a lo que nos marca la visión de alto nivel y entonces decidimos que se hace durante esa dos semanas y por último el día a día para el día a día utilizamos a Camplan que es una herramienta maravillosa y especialmente diseñada para desarrollo de videojuegos es la que te permite ejecutar tu Scrum con tu sistema de tareas tu panel tu panelito este de Kanban y con las nubias esto es el primer gran cronograma que me monté en el cual lo tenía dividido en categorías de cosas que tienen que pasar esto no son tareas vale son cosas que tienen que pasar a grande rato las tareas para las tareas concretas eso se hace ya en el Team Meeting y se mete en el Hackamplan pero aquí tengo cosas como por ejemplo las incertidumbres a resolver estamos todavía prototipando son los chiques de naranja los pipelines de creación de la narrativa no sabíamos todavía cómo iban a ser esos pipelines por lo tanto yo calculo que para abrir eso ya lo sabríamos ya lo tendríamos resuelto no son tareas son cosas a grande rato luego tengo funcionalidades del motor así decirlo documentación de requisitos que tienen que generar los diseñadores para que para que el resto del equipo vaya fluyendo cosas de negocio y marketing que son las mías y por último contenidos por audio y con esta visión de alto nivel ya pasamos a los Scrum Beatings que bueno imagino que con Scrum si estáis familiarizados nosotros lo que hacemos es que prestamos muchísima atención a tener una demo jugable el sprint el sprint empieza siempre en el sprint anterior poniendo mucho esfuerzo en que el incremento quede jugable y que todo en esa vis esté todo lo que se ha avanzado durante ese sprint y esa vis jugable ya normalmente es un viernes pues el lunes hacemos el sprint meeting para planificar el siguiente sprint y lo primero que hacemos es jugar jugar a esa vis y ver una por una todas las criaturas que hemos metido cómo nos han quedado si necesitan algo más de iteración para que esté más pepino o si la podemos dar ya por terminada y pasar a la siguiente con esa información en mente pues enunciamos enunciamos como queremos que sea el siguiente incremento pues decimos yo pues en este sprint hemos conseguido como sea tener ya estas criaturas o llegar a este punto primero lo denunciamos lo imaginamos y una vez que lo hemos imaginado pasamos a diseccionar todas las tareas que hay que hacer para llegar a conseguir esa visión ¿vale? es como tengo una visión dentro de dos semanas le puedo estar así 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 y ahora con esa visión en mente dices ¿cuáles son las tareas que tengo que dar? ¿cuáles son los pasitos para que esa visión siga? se ordena por prioridad por si no te da tiempo porque las que se den fuera sean las menos prioritaria se asigna a cada usuario y se mete en esta campaña y eso es esta parte el cabeza el cabeza el rique cabeza que es el puto enfermo del que salen las ideas ¿no? y así es como quedan en esta campaña luego esa visión de alto nivel para la producción tuve que currármela mucho más porque ya era ya tenemos un Boeing 747 en pleno vuelo y ya se está quedando sin combustible y ahora ya no te la puedes jugar ahora tienes que alcanzar un nivel de concretitud en tus planificaciones que sea mucho más exacto porque si al final resulta que el aeropuerto está 20 kilómetros más lejos te estrellas te puedes quedar sin dinero pueden pasar muchas cosas muy malas entonces hemos hecho una planificación mucho más detallada a base de determinar cuáles son los ingredientes que tiene la fórmula de Blanco entonces los ingredientes son niveles son storylines son enemigos son bosses las progresiones y fiatures que afectan al player afectan a todas las habilidades del player y las funcionalidades transversales una fiature que afecta todo lo que está asociada a un momento completo del cliente y una vez tenemos esos ingredientes ponemos todo lo que hay que o sea toda unidad de trabajo relacionada con cada ingrediente y la intentamos cuadrar los lugares están divididos entre distintas zonas escenas y escenas de Unity esta fue la lista inicial en la pizarra después cogimos los lugares y hicimos una disposición espacial 1.0 mira yo no tengo un programa de los posis y aquí he tido estas son las storylines todas las historias había como tres pizarras esta es solo una de las tres todas las historias que se les hubiera ocurrido a la lingua de puta de la Endicu y los NF3 que salían en cada una de esas historias y la casita distrita donde salían luego los bosses y semibosses que hablan en el juego las características verticales y una vez que tienes toda esa información hay que tener 9 metros de pizarra lleno por aquí se corta la imagen pero eso sí entonces cada una de estas columnas es esto ¿vale? hostia puta no me digas bueno aquí está el nombre del nivel ¿vale? bueno así no hago spoiler nivel 1 nivel 2 nivel 3 así entonces para cada nivel hay que pasar por todas estas fases cuando estoy trabajando en ellas le pongo un punto y cuando ya la hemos dado por terminado lo retiro de la pared ¿vale? ese es un poco el sistema que me he intentado entonces tenemos los requisitos que es una reunión de diseño de la cual salen unas conclusiones y quedan inscritas en el GDD cuando eso está hecho el arte concept el spray sheet básico el layout que es lo de la física esta de Lego luego llenar los enemigos y añadir la lógica de nivel primera fase de decoración segunda fase de decoración audio integración que es cuando ya todo está metido o sea alguien ha metido todas esas cosas en Unity que están más o menos funcionando y y así pues todo esto con cada elemento estos son me parece que son enemigos variaciones de enemigos storylines los niveles que están por aquí y así podemos ver siempre siempre que hacemos un sprint meeting pues primero revisamos que todo esto se haya quedado hecho lo retiramos y ya están dicho y luego vamos viendo de izquierda a derecha que es lo siguiente que nos toca la idea es ir viendo si va a haber partes que tengamos que cortar por lo largo del tiempo si hay que estratégicamente buscar una artista extra porque no hemos quedado en no se que aspecto tenemos un cuello de botella básicamente es darte cuenta de por donde te va a reventar el asunto lo antes posible para evitar que reviente demasiado luego luego la gente se empezó a detener así que lo que he hecho ha sido pasarlo a una base de datos online con iTable que es una herramienta hiper pepino que os recomiendo que conozcáis ya porque sirve para mil millones de cosas y he cogido toda esa información la he digitalizado y ahora con esta herramienta puedo ver todos los tickets puedo verla por dime todos los de programación o dimelos por meses o dimelos por el por stream o dimelos por mes esto es lo que he utilizado para crear el documento de diseño es una herramienta que está dentro de jacanplan y es una especie de wiki especialmente diseñada para hacer CDDS se llama game design model es una chulada de fiaturé y os la recomiendo que le eche de uno cuando hay una reunión de diseño eh diseñan como van a ser cuatro enemigos nuevos por ejemplo lo de una reunión uno de ellos te toca a la marrona de salgo de la reunión y lo dejo por escrito aquí y ya una vez ya se ha hecho eso ya se retira el ticket de los requisitos este es lo que os comentaba antes de la vertical slice es lo que estamos trabajando ahora lo del code drop lo que corre esto es una cosa chula que hicimos para aumentar la velocidad con la que decoramos los niveles y los tiles irregulares esos de los que hablaba hemos creado una paleta tú te configuras esta paleta puedes configurarte 20 paletas si vas a poner cosas de nieve pues te puedes crear una paleta con los elementos de nieve y ahora utilizando atajos de teclado vas cambiando es como un pincel un pincel que tu vas tocando teclas y vas cambiándote lo que hay debajo del pincel y con un solo clic sueltas un nuevo game object en la escena y simplemente con un clic 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 vas decorando a la velocidad del rayo y esta es una zanfóña que hemos impreso hemos cortado con láser y impreso con una impresora 3D para utilizar la levante sombra porque queríamos buscar un elemento un sonido que fuera súper único y al final hemos acabado haciendo nuestro propio instrumento y ya está bueno yo soy traductor y me dedico también a control de calidad y sobre todo quería saber cómo habéis enfocado el proceso de localización o cómo tenéis intención de enfocarlo una vez que ya se vaya a lanzar el juego tanto que si también tenéis intención de que esté localizado también para la alfa y para las betas y luego qué intención tenéis con respecto a Nintendo Switch sobre todo porque bueno estás trabajando con Unity ¿no? y la integración con Unity y con Switch sé que es medianamente complicada y entonces qué intenciones tenéis en esos dos sentidos pues nosotros hemos optado por lo fácil para nosotros que es externalizar a hierro todo cuando estábamos en Cloudfunding sabíamos que íbamos a... o sea no tenemos ni suficientes programadores ni suficientes experiencias para hacer los ports nosotros entonces necesitábamos un publisher que nos garantizara un port de calidad y al mismo tiempo toda la parte de UI y de localización también a nosotros lo que nos afecta sea lo más grave que nos tenemos que encargar a ver la versión original en inglés estamos haciendo un juego que al ser muy local utiliza todo el texto utiliza localismos y términos antiguos de religiosos que es una puta algo generar la versión en inglés está siendo muy complicado hemos tenido que localizar a una persona que es bilingüe es prácticamente nativo en español e inglés y que tiene una especialidad en eso en ese tipo de lenguajes porque no había otra manera de hacerlo o sea nosotros no hablábamos de hacerlo una vez que esté la versión en inglés la localización del resto de idiomas se externalizará como... o sea la paga el publisher y ellos me imagino que utilizarán a la gente con la que hayan tenido buenas experiencias y tal y luego el tema de Switch un poco igual es un publisher que ya ha sacado 12 juegos indie en Switch ha hecho el port de 12 juegos indie y son dos que más lo están teniendo y tienen programadores de la época de la miga y que son unos putos malos y espero que no haya muchos problemas nuestro juego es verdad que es bastante sencillo técnicamente así que... espero que... o sea dará problemas como siempre da pero... no sean insalvables espero Muchas gracias Gracias Además de la audio inspiración dentro de la religión católica dentro de España ¿Qué otra inspiración ha salido para... para ver ya dentro del escenario también un tema de enemigos dentro del juego? Pues... en realidad la religión no ha sido una inspiración directamente de la religión es una inspiración... que es más bien del folclore local pero la religión evidentemente tiene un peso enorme dentro del folclore local por eso parece que es casi todo religioso pero en realidad hay... aparte iguales hay leyendas locales arquitectura pintores hay un poco de todo todo lo que... todo lo que sea propio del folclore local que tenga a su lado creepy mmmm... al final Enrique se hace... lo que hace es eso es... encontrar... algún componente del folclore local que sea creepy y... inmediatamente ya se le ocurre... alguna bizarrada o sea... que le inspira entonces hay componentes de todos los creepy del folclore local en diferentes planos ¿Trabajas solo con artistas dentro del estudio o también con artistas freelance? Tenemos un montón de fríos de hecho una vez que hicimos la planificación esta lo primero que nos dimos cuenta es que al mínimo cuatro artistas pixel más necesitamos entonces de producción de preproducción a producción hemos metido cuatro artistas freelance más para pixel un concept más y un diseñador más el diseñador si ha venido a la oficina pero el resto están todos desde casa ahora mismo somos ocho en la oficina y otros ocho fuera ¿Podrías que tienen una herramienta que se ha utilizado para digitalizar el sistema de los fósiles? Airtable 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 ¿Cómo contactáis con los o las artistas freelance? Pues... normalmente se ha hecho directamente a través del ritmo Enrique Enrique es un super fan de pixel art y él sigue a 5.000 millones de pixel art que es en twitter y... básicamente él va él directamente me llega y dice quiero a este, a este o a este y ahora yo me pongo a hablar con todos a ver quién quién está libre o quién me pudo permitir porque hay por ejemplo hemos trabajado uno austriaco que es el mejor del mundo pero ese tío cobra como 500 pavos por el Twitter una puta barbaridad entonces hemos para el protetipo narrativo trabajamos un poco con él pero ese tío se llevó en un mes más que el resto de la planta pero era una empujada mañana desde ahí la fachada de la catedral por ejemplo eso se lo dijimos se lo dices un día y el accidente te lo tiene hecho y no le tienes que decir que no corre ni nada porque estaba pepino de primera y es como es la polla pero no te puedo pagar ni más ojalá o sea me toquen los me toquen los me toquen los millón ¿sabes? nota que se lo haría todo no no es básicamente como es un estilo muy particular sobre todo la animación es complicado bastante complicado y el rollo es hacemos como el Enrique está bastante encima del state of reality de pixel art entonces sabe directamente cuáles son los artistas que le gustan evidentemente habrá más artistas super buenos que él todavía les conoce pero por ahora hemos tirado de de los artistas de los que Enrique ya era fan necesariamente y animación personal frame by frame frame by frame all school y 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 hemos intentado o sea hemos explorado la posibilidad de acelerar el proceso de un tipo de algo pero al final hemos ido saco haciéndolo 100% a mano porque lo que queremos que tenga es ese acabado queremos que diga y yo esto como una mega raya un pepino y 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 se quedaría para otra charla y 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 base de comer fideos, nos mantuvimos abiertos hasta que decidimos que hay lo suficiente público llegar a conocer la IP y al final es un juego que ha tardado tres o cuatro años en dar números verdes, por así decirlo, pero que una vez que nos ha pasado esa barrera, si lo miras hacia atrás, te dices coño es que es una IP súper conocida, por el hecho es lao gratis en portales como Minijuegos, Geekon, Breedit y tal, en una IP pueden haber, yo que se, cinco millones de personas que conocen la IP, por decirlo, es muy raro, pero igual es espectacular. Entonces, el haber podido explotar eso de los creadores de R Usdwar es un empujonazo brutal para la campaña de Geekstarter. Luego, otra cosa que funciona muy bien en la campaña de Geekstarter es haber tenido una persona dedicada a hacer marketing desde el día uno, ¿vale? Los juegos que hacéis, si no tenéis a una persona que esté 24-7 vigilando la perspectiva de producto, entonces no son juegos, son Winx, son una Bill de Unity. Si tú quieres que eso sea un juego que tenga algún futuro económico, alguna proyección, todo el tiempo que hoy le le dedicáis a programar, todo el tipo que le dedicáis a diseñar, tiene que haber alguien dedicándoselo también a marketing desde el primer día. Tiene que vigilar la perspectiva de que sea un producto además de un juego. Y eso ayuda a que te cagas, porque todos los esfuerzos y los recursos que tengas para dedicarlo a marketing van a ir alineados contra tu target, van a ir centrados en los mensajes que tú sabes que funcionan y al final el rendimiento que vamos a tener de los pocos recursos que tenemos para hacer marketing va a ser mucho mejor si tienes a alguien vigilando esa perspectiva del principio. Entonces, clave es que tengáis una persona en vuestros estudios, tenéis ya seguro una persona que vigila que el código sea óptimo, tenéis una persona que vigila que el diseño sea atractivo e innovador, pues necesitáis también una persona que tenga tiempo suficiente para aprender y para buscar la excelencia en estrategia de negocio y marketing. Ese sería mi mayor consejo. A nosotros no le damos como el puto culo hasta que yo dejé de programar y empecé a dedicarme 100% a eso y a estudiar todo todo lo que tenía que estudiar para tener un nuevo video. Hasta ese momento, estábamos haciendo un juego bueno, pero no estaba muy bien, no estaba apareciendo donde deberían aparecer. He ido un par más de un tema que no me acuerdo. Bueno, lo dejamos por hoy para que pueda continuar la siguiente. Muchas gracias. Gracias.